Llega mi vida y se abre una página nueva de la lucha incesante de la humanidad Luzco ya entre la oscuridad Y esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi vida Abra la lengua, álchala, álchala No pierdes Siendo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio